¿Sabes lo que es Sumu TV? Es un programa interactivo que conecta a tus hijos con el contenido del show a través de una tableta digital. Donde los más pequeños aprenden y se divierten. Tus hijos descubrirán cosas que no saben sobre animales y plantas. Y quizás, tú también. Sumu TV. De lunes a viernes, 10 a.m. hora del este, 7 a.m. hora pacífico. Por HITN. ¡Gracias!